Al amar me llevan sin tener razón Al amar me llevan sin tener razón Dejando a mi madre de mi corazón Dejando a mi madre de mi corazón Ay, ¿qué dice el bongo? No manda el bongo, no manda el bongo, no manda el bongo, cusucu bebe esta, cusucu también está No hay novedad, no hay novedad, no hay novedad, no hay novedad El palo de la jeringa derecho, derecho va a su lugar Gracias por ver el video Al amar me llevan sin tener razón Al amar me llevan sin tener razón Dejando a mi madre de mi corazón Dejando a mi madre de mi corazón Ay, ¿qué dice el bongo, no manda el bongo, no manda el bongo, cusucu también está Allá en esta no hay novedad, no hay novedad, no hay novedad, no hay novedad, el palo de la querida derecho derecho va a su lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.